El cuerpo técnico de la Fiscalía ha manifestado que es evidente la falta de personal para poder efectuar a tiempo los trabajos relacionados con las investigaciones de los crímenes en el puerto de Buenaventura. Pese a que el propósito del nuevo sistema penal acusatorio es el de agilizar los procesos penales en todo el país, la carencia de personal idóneo para realizar las investigaciones y avanzar en los procesos ha hecho que en el territorio nacional y sobre todo en Buenaventura, las diligencias de tipo penal no se desarrollen con la brevedad posible. Hay que entender que a nivel nacional se han presentado algunas dificultades con el asunto de la carrera por parte del nombramiento de fiscales en carrera, se ha dificultado un poco, lo mismo el nombramiento más personal de policía judicial, son ajustes que se están haciendo a nivel nacional. La carencia de personal en Buenaventura ha hecho que muchos de los casos se desarrollen de forma lenta y que en ocasiones no tengan la efectividad que requieren las víctimas para ser reparadas. Es necesario obviamente aumentar la planta de personal porque realmente hay muchos casos que merecen ser atendidos como todos y pues obviamente requiere de una mayor inyección de personal. El director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía expresó que ante la Dirección Nacional se adelantan las gestiones necesarias para que se pueda inyectar personal a las unidades investigativas y operativas del CTI para mejorar la atención de dichos casos.